Ahorita voy a grabar que tengo mi mochila en 2019 Me refiero a mochila que es lo que tengo de equipo Pues hermanos Para intentar hacer mejor este video Intente hacer algo al estilo Flat Lake O sea, la cámara esta aca Y las cosas estan aqui Para hacer con mis manitas Pero no pude porque no tengo los implementos ahorita Ahorita mi perro esta aca jodiendo Hola copo Bueno, pero muy aparte de ello quiero enseñarles que es lo que tengo en este equipo 2019 Si es algo tarde para hacerlo Porque normalmente este tipo de videos se hacen a principios de año Pero lo hago porque tal vez dentro de un año No, dentro de unos meses puedo actualizarme ya O sea, pude comprarme algunas cosas este año Pero no completo el equipo que siento que necesito actualmente Primero que nada te tengo que decir Que la cámara con la que grabo es la T5i Que tengo hasta ahora La uso para todo lo que tengo Lo que hago, videos, trabajos Ni ocio, viajes, una que otra cosa Grabo actualmente con un Canon 10-18 Que es un lente algo angular Por no decir bien angular A ver, espérate Ahí, puede ser Angular Muy angular Pero el 18 es el de Canon, el STM Luego estoy grabando con un TACSTAR 598 Este es uno de los micrófonos más, shotguns más económicos que ves Desde que lo he comprado tengo ya cerca de un año Y todavía no he tenido ningún tipo de problema Y no le he comprado ni otro tipo de pila Eso es algo extraño porque la misma pila con la que me ha venido aún la sigo usando Estoy que trato de que se vea diferente Pero la luz no me ayuda y ya estamos un poco tarde Bueno, y ahora vamos a seguir con lo que tengo Y como decía, esto es lo que tengo actualmente No es que lo haya tirado a propósito Bueno, en realidad sí No es que no quería hacer nada Este es mi primer trípode Es uno básico, no es de Amazon Basic ni nada por el estilo Pero no me acuerdo que marca es Pero bueno, es uno de los más genéricos que siempre veo Esta es la galleta Es una galleta falsa porque la primera la perdí Y este es un soporte para celulares Porque ahora actualmente utilizo mi Xiaomi Redmi Note 7 Como segundo adicto avión Utilizo como segunda cámara con la G-CAN Tanto como para grabar como para hacer video Me permite hacer fotos en RAW Y grabar a 4K Eso es bastante Lo pueden ver No está tan mal Eh, ¿qué más? Me pude comprar un nuevo trípode Que es el de aquí Es de la marca King Joy Disculpen el malito carro Es algo pesadito No creo que lo pueda armar ahorita Porque es con una mano Y la cámara Pero sí llega hasta metros 70 Lo compre algo de manera particular Porque quería un video que tenga un buen desliz Con el que es el tema A ver, para poder hacer paneos Y tilt de manera suave Con esos trípodes profesionales Y pero a la vez también quería uno de viaje O sea, no tiene sonido ni nada por el estilo Es muy bueno Y por lo que me gustó Que no recuerdo cuando fue Pero lo compré por Amazon Me llevo acá Me llevo en Perú por sacar Esa es su galleta Este es el... ¿Qué es? ¿Qué te puedo decir qué es? Bueno, el monopié, ¿no? El monopié más simple De Wafen, creo De Wafen, creo De Wafen, ahí está el modelo Este sí me acuerdo Que me costó 50 soles Que vino a ser acá en Perú En dólares Unos 20 dólares por ahí Más o menos Menos Luego este trípode de Comar Que me costó cerca de 30 dólares Menos Yo buscaba otro De Mofrotto Pero el Pixi Evo Pero nunca lo encontré Este acá funciona Pero Tiene sus limitantes Y ya estoy pensando En venderlo o cambiarlo O sea Pero funciona Por lo menos Para lo que hago De vez en cuando Esto viene así Estos mis 1, 2, 3 4 soportes Estos 4 soportes Me han ayudado Para los trabajos Que yo hago Que actualmente No es Gran cosa Es solamente Video Para bodas Fotografía Para bodas Retrato O sea Sesiones de fotos Para una que otras personas Y eventos En general Entonces Es actualmente Lo que me dedico Y actualmente Con la cámara Que tengo Me va bien Pero ya Digamos Cuando es Condición de poca luz Yo no uso luz Artificial todavía Porque No me gusta Te digo La verdad No me gusta Lo usé una vez Quedó bien Pero no es un resultado Que a mi me agrade Y después de ello Mejor subelizo Un poco Ahí creo que está bien Aunque Ojalá no se me vea Tan oscuro Después de la edición Y nada pues Eso es a lo que me dedico Y a cambio de ello Tuve que empezar A comprarme cositas Y todavía Hay unas cosas Que he pedido De Ya he pedido Las principales Que las pedí por Amazon Que era para actualizar Mis lentes Y mis equipos Pero he pedido Unas chucherías más Que están ahí En ForWish Las pedí por wish .com Así que pronto También voy a hacer Un video De ello Y cosas Son las que he pedido Que tenemos acá Bueno Hay dos superficies Esta Bueno Acá hay un CV Nos lo saco ahorita Es un cole auxiliar CV tipo Normal De toda la vida Cargador de pilas De baterías Para flash Y control remoto Para controlar La cámara De manera remota Pero ya no sirve Así que tengo que comprar De nuevo Tengo esta pequeña bolsa Que no la puedo abrir Con la mano Y así Pero A ver Que tengo Esta Esta son baterías Que hay baterías Bueno Tres Dos baterías Para la T5i Dos Dos baterías Un adaptador de memoria Es uno básico 2.0 Pero ahora Me ayudo Un portamemorias Creo que tengo Tres Cuatro Uno Dos Dos Acá adentro Uno Sí Acá adentro Son memorias Tipo SD Con adaptadores Acá uno más Que está adentro Las tres son de S4 Me vienen bien Las utilizo Con micro Y luego con adaptador Bueno Sé que es mala La decisión Que he hecho Cuando las compré Pero me salieron Bastante económicas Y me sirven Hasta ahorita Por lo que hago No creo que sea necesario O algo más Bueno Este es un Yo no Pero es un Control remoto De flash Puede controlar De manera remota Varias flashes a la vez Flashes de mano Tengo esta batería Xiaomi Mi band C Si no me acuerdo No recuerdo Muy buena 20.000 mAh Acá es un Suéste Con el cole de acá La puede cargar Tiene descuerto No lo que mucho Pero nunca viene mal Un buen favor Es de 18 Es un flash De Yongnu El 10.564 Pero Me voy a aflojar Es una semana Nada de otro mundo Nada de otro mundo Esto Bien Bueno Este es uno De los lentes Que me compré El 24mm De Canon El STM Que me funciona ¿Qué? ¿Qué me funciona? El QQ Bueno Que literalmente Siempre he hecho Todos mis trabajos Es este 51.8 Eh Y me compré Este juguete Es literalmente Un juguete Para mí Es un lente De Olga Olga Lens Me da HLC Para Canon Desde acá Un 60mm Bueno Dentro de la cámara Es más de Un 80 100mm Solamente Tiene apertura Focal De 8 No es variable Solamente Tiene 8 Y nada más Solamente Siempre para eso Y ahí aparece El tipo de foco Que le puede dar Montanas Varias personas Una vez Una persona No creo que lo puedas ver Lo siento Pero Es para jugar No es todo Te da un efecto Así tipo de película Vieja De antigua Que en algún momento Tal vez Se haga ese tipo De votos Pero por ahora Sí, tengo otra Bueno Cuando veía No lo uso Tal vez lo veía Bueno Un cargador Era este De mi tío celular Y estaba De algo duro Todo genérico Y un cargador De mis baterías De la La mochila Es lo principal Que vi Es de la marca Kade Es una D6 Es del tamaño De ¿De qué? Una huevadita Mira mi mano No es su mano O sea, es chica Por eso me mandé a pedir otra No voy a ordenar eso Y ahora Volvamos conmigo Bueno Sé que no es el equipo más El mejor equipo que has visto en tu vida Tampoco es el Digamos el peor equipo Que tampoco habrás visto Pero Yo había pensado comprarme antes Por el Osmo Pocket Para hacer solamente grabación de video Y quería mi cámara Solamente para hacer fotos Pero el problema es que Luego me di cuenta que A la larga No va a ser buena idea Por el tema de que La luz El sensor De los Osmo Pocket O sea, es muy buena alternativa Con lo que es grabar A bajo presupuesto Pero Yo quería algo más para el futuro Que estaba pensando algo más Por eso me compré estos lentes Me compré en total 3 nuevos lentes Y ahora tengo 4 Te lo vuelvo a repetir Un 24 Un 50 Un 18 O sea Un 35 Un 75 Y un 16 24 más o menos O sea, un gran angular Un angular normal Y Un telecorto No es mala La elección Y los 3 Lo bueno es que tienen Motores STM de Canon Cuando enfocan de manera automática Cosa que esta cámara No tiene O sea, no tiene No tiene el Dual Pixel Es bastante complicado Pero Pero Para un futuro No está mal Pensar Como Me lo puse Me lo puse en la cabeza Así que Gracias a Dios Recé Salió la 90D Que es la próxima cámara Que si me pienso comprar Actualizar un poquito Porque Esta cámara Me gusta Porque Literal tiene Lo que ahorita necesitaría Que era el video En 120 fotogramas Porque ya quería probarlo El 4K No mucho Ya Pero O sea No No está mal Para luego hacer Uno que otro Cortometraje Para mí Ese es el uso Que yo le daría O También incluso Para grabar Por internet Para grabar Los tutoriales O videoblogs De YouTube Y hacer recortes Y empezar a hacer Recortes Sin que pierda calidad Pero todo es para que Sigue 1080 Más que todo por ello Con las ráfagas Porque en algún momento Quiero practicar Con esa cámara Hacer fotografía Y deporte Hacer videos Musicales Me encantaría Hacer una que otra película Incluso con esta cámara No es imposible Yo he visto Películas que se han hecho Con una 5D O con Una 7D incluso O sea Los cortometrajes Se aceptan con este tipo De cámaras Pero películas Estoy hablando de películas Que han ganado Grandes cosas Que incluso Una que otra Las ha comprado Una productora O sea La alternativa está ahí No es que Te tengas que pasar a Sony O Te tengas que pasar a GH5 No son malas alternativas Pero Yo pensé en Canon Porque una Yo cuando empecé en esto Yo estaba En la cabeza Con una Nikon D5300 Cuando me fui a comprar Esa cámara Para querer estudiar Eh Literal Este Pude Me puse a buscar No nunca la encontré Y ya pues Me quedé con la T5I Y De ahí en adelante Eso Me quedé con Canon Me gustan los colores de Canon No te voy a negar Aunque me apasionan más Los de Fuji Me encantan esos colores Pero Más con Canon Por el tema de que También acá en mis países Es más económico Me encontrar los lentes Eh Hablar con gente Un poquito más O prestarse más que todo Lentes incluso O tener amistades Que me pueden prestar En algún momento Yo puedo prestar O sea Crear amistades Porque Canon es como Que ya llevo más tiempo En ese sentido O sabido aumentar El mercado más De reflex Ahora incluso Ya se está metiendo Al nuevo mercado De mirrorless No es de la mejor manera Como lo voy a repetir Pero no es que sea imposible No trabajar O vivir de esto Obviamente que ya Pero con valencia Todo el mundo lo 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 Ahora sí que Piénsalo No es barato Lo digo yo No es nada barato Trabajo A veces hay A veces no hay Como se dice Pero si te es bueno Siempre va a haber para ti Emprender bien Trabajar bien No crees que Por tener la cámara Más 11 Digamos así No puedes trabajar Porque si se puede Después no subiera nada más Eh Bueno Mi nombre es Anthony Reingifo Actualmente hago fotografía De retrato Producto Y eventos Video por igual Retrato Productos Y eventos Así que Si gusta salvarme Podemos hablar Impactar Para crear algún otro Que otro contenido Por internet Porque aparte Crear contenido De esa manera También manejo Un poquito de redes Es algo que estoy aprendiendo Y bueno También soy editor Y todo Y toda la baixa De abajo te dejo Todos mis contactos Por favor sígueme Dale like Espero te haya agradado La idea Que hay mi mochila En 2019 Casi para fin de año Pero ya pronto Ojalá la pueda actualizar La cámara También porque yo necesito Algo nuevo Para aprender Y una laptop No estaría mal Tampoco dentro de la mochila Ay bueno Una mochila más grande Que Dios te bendiga hermano Y nos vemos Para la próxima Esto de aquí Esto de aquí Esto Esta cosa Que estoy agarrando Para grabarme Solo la herramienta hermano Tú Si tú Eres el profesional Que se dedica A crear contenido Para vos O para ti mismo Pero es tu trabajo La herramienta es otra Es un plus Nada más Pero te he ayudado Bye bye Ah Suscríbete Comenta Y dale like 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 Y dale like